Estas escuchando al grupo Me contaron que te vieron enamorada Te preguntaron que había pasado, no dijiste nada Y yo me muero pensando en ti, en tu cariño que ya perdí No hay nada que yo pueda hacer por nuestro amor Ven a ti para sufrir, no puedo nunca ser feliz El amor es solamente un sueño para mi Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz No hay nada que yo pueda hacer por tu amor Ahora tenga que morir Sabor Sabor Estas escuchando al grupo Me contaron que te vieron enamorada Te preguntaron que había pasado, no dijiste nada Yo me muero pensando en ti, en tu cariño que ya perdí No hay nada que yo pueda hacer por nuestro amor Yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz El amor es solamente un sueño para mi El amor es solamente un sueño para mi Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz No hay nada que yo pueda hacer por tu amor No hay nada que yo pueda hacer por tu amor Ahora tenga que morir Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz Gracias por ver el video.